Paseando por una calle de Ponce, me topé con un déjà vu que me produjo una inesperada alegría. Vi a tres hombres con instrumentos caminando por esa calle. La Navidad en Puerto Rico, como en otras partes de Latinoamérica, se comunica mucho a través de la música, lo cual no supondría que me hubiera maravillado al punto de detener a tres hombres desconocidos porque cargaban instrumentos. Entiendo que impulsivamente los detuve porque llevaba toda una vida tratando de experimentar una de las tradiciones más queridas de mi niñez, que francamente creía muerta. En la casa de pueblo en la que nací y me crié, todas las Navidades llegaban a nuestra puerta tres hombres, con guitarra, guiro y maracas, y una urna pequeña de cristal con las imágenes de Gaspar, Melchor y Baltasar. Tres puertorriqueños pagaban su promesa de reyes. La manera de pagarla era ir llevando aguinaldos puerta por puerta. A cambio nosotros, sus escuchas, les dábamos un pequeño aguinaldo. En la calle de Ponce iniciamos una conversación que luego continuamos en Sabana Grande. Ingenua y cálidamente, con ese cariño que mucha gente la inseguridad de nuestro país no ha logrado hacer desaparecer, me contaron que eran de Calle y que acostumbraban ir por los pueblos de la isla cantando sus aguinaldos de puerta en puerta a quienes los quisieran recibir y escuchar. Un pueblo de Calle, que sí, es un pueblo que siempre fue llevado este ambiente de llevar la música por diferentes pueblos. Siempre vengo así por todas las... Por todo el mundo, sí, por los pueblos, puerta por puerta. Un día uno que vamos un día a un pueblo diferente. Sí, pero déjame decirte una cosa, no todo el mundo recibe esto, alguna gente no lo quiere. Pero muchas puertas se cierran, pero muchas se abren. Entramos puerta por puerta, oficina de gobierno, entramos a los hospitales, entramos donde... Bueno, esta puerta también entramos, si nos dan el permiso, pues, seguimos tocando y si no, pues, buscamos otra puerta. Pero siempre las puertas se abren porque... y se ponen muy contentos, especialmente... Hay mucha gente que le gusta, mucha gente. Ese día los acompañamos por algún rato en su jornada de llevar aguinaldos. Después de hablar con nosotros unos minutos, nos dijeron que estaban listos para empezar el recorrido. Se habían puesto sus pavas y habían hecho la invocación. Aunque Santiago, Ángel y William no hacen esto como una promesa que tienen que pagar, sí entienden su trabajo como un ministerio sagrado que los compromete no solo con la cultura, sino con el mensaje de la Navidad. Lelo, 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 lela y lelo, lela. Y al son de la brisa que mueve las rosas, frescas y olorosas, llenas de caricias. Con una sonrisa vine a visitarles, voy a desearles en nombre de Dios, alzando mi voz a todos mil felicidades. Y alzando mi voz a todos mil felicidades. Navidad, Navidad, alegre Navidad. Navidad, Navidad, alegre Navidad. Y brilla la luna con su luz plateada y hacia tu morada nos encaminó. Aquí no quiero ir a darle una prueba del amor que llena el pecho del bardo que con Aguinaldo a sus puertas llega. Que con Aguinaldo a sus puertas llega. Navidad, Navidad, alegre Navidad. Navidad, Navidad, alegre Navidad. Navidad, Navidad, alegre Navidad. María fue la madre del niño Jesús, hernócio la luz en nombre del Padre. Fue muy admirable aquella venida y fue bendecida con grande nobleza. Por naturaleza, por naturaleza, luchó un nuevo día. Por naturaleza, luchó un nuevo día. Navidad, Navidad, alegre Navidad. Navidad, Navidad, alegre Navidad. Lelo, 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 lela. Todo es alegría, todo es alboroso. Y aquí entre nosotros todo es armonía. En este gran día yo traje cantares a estos lugares donde reina amor. Con tanto clamor a todos, mil felicidades. Con tanto clamor, mil felicidades. Navidad, Navidad, alegre Navidad. Navidad, Navidad, alegre Navidad. Desde el calle con mucho cariño. Este ritual no es nuevo para Don Ángel, que en sus propias palabras nos explica sus comienzos. Muchos de los compañeros míos ya han fenecido otros grupos. Que ya había uno que era ese angüito, que era, que el hombre fue hasta veterano y todo, y era veterano. Y salía, me contrataba a mí, salían juntos. Para que yo tuviera algo, porque naturalmente nosotros necesitamos comer, la transportación, comer algo, ¿ves? Pues, y entonces pues él me decía, no te apure, yo te pago el almuerzo de lo que yo saque, me den a mí. Te doy algo y yo me iba con él. Y así habían otros grupos, habían grupos de dos, de tres. Yo, yo soy el más viejo. Yo, yo, como 20 años. Yo, 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 como tres o cuatro años con él. Y él llevo el primer añito, lo estamos, lo estamos treñando. Lo estamos treñando. Sí, sí. Lo estamos enseñando, porque ni siquiera sabe bien tocar el guirro todavía, pero, pero aprende. Pero aprende, ya. Y ya sabe, ya sabe las costumbres de nosotros, ¿ves? De la travesía de los cantadores de mi niñez, no puedo decir nada. No sé si incluían negocios, además de los hogares, pero eran otros tiempos. Las calles de los pueblos estaban llenas de casas, y los negocios generalmente rodeaban las calles aledañas a las plazas. Así era en Mayagüez, el pueblo de donde soy oriunda. Una de las diferencias significativas y apreciables en esta tradición que cumple este grupo es que se celebra casi exclusivamente en negocios, porque la vida comunitaria de nuestros pueblos ya no se da mayormente en los cascos urbanos. Recorrimos con los tres músicos, bancos, financieras, laboratorios médicos, farmacias, panaderías, ópticas, ferreterías, salones de belleza, zapaterías, y hasta una tienda de celulares. Para nosotros, en Miradero, resultó una experiencia deslumbrante vivir una vieja tradición en medio de anaqueles de medicamentos, tornillos y taladros, mostradores, cajas de zapatos, neveras repletas de refrescos, y hasta mujeres con tintes fijándose en sus cabezas, y empleados cobrando pagos de préstamos a clientes en sus cajas. Las reacciones fueron muy diversas. Desde la indiferencia absoluta de algún dependiente o cliente, hasta el júbilo y la participación de consumidores, clientes y empleados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!